Bien, nos encontramos con algo diferente en Plaza Artigas, estamos con un gaucho y su caballo también. Nos lo acompaña un parlante. ¿De dónde viene usted? Buenos días. Bueno, buenas tardes. Son pasadas medias. Erraste. Paga, paga. Bueno, decimos, larga, dale. Estamos con una nota diferente justamente aquí en Plaza Artigas con un gaucho, su caballo y también lo acompaña un parlante. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Yo vengo de Grete. ¿Cómo se llama usted? Carvallo. ¿El gaucho? Es el gaucho, hermano. ¿Toma esa decisión de venir a buscar alguna prenda acá en Rivera, acá en el centro, porque se encuentra en Plaza Artigas? Sí, sí, sí. Ahí empecé a Gretear. Yo Gretear siempre de gurino. Y ahí conocí a la chacra de feitura ahí. Conocí a mi esposa ahí. Hace 10 años estoy con ella. Tengo tres hijos, gracias. Es una hermosa. Tengo buena casa, gracias a Dios. Disfruto la vida, que me juega como un churrasco. Lo que me llama la atención es que lo acompaña un parlante. ¿Por qué este parlante que hace parte de...? Ese parlante hace parte de la tradición, ¿sabes por qué? Es humano. Compré para andar a caballo. Me encanta. ¿Qué escucha, Bar? Yo escucho que me piden la gente, me sacan fotos y todo. Che, poner bandido, poner baitaca, poner mano lima, todo. Pero no quiero. Yo soy feliz, sí. ¿Y por qué esa decisión de venir a caballo hasta acá en Rivera? Porque mi mujer me cagó. Me engañó. No tengo mentiras, voy a mentir. No, yo pasé cuatro días, dormí en los puentes.